Yo vine al mundo Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres está rodeado mi destino Aunque haya algunas que conmigo han sido queridas Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a los me dieron Y me arrulló la cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer que quiero ser que Dios al hombre concedió Para alegrar al corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Dos entregas y medidas y recetas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro no simplemente dominado Y como dice la canción no llena el mundo Ni un cabrón que por amor a una mujer No haya llorado Es la mujer raro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Que ni la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo velas de cerquita Puesto vacío en mi mamá me ha diseñado Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer de no ser que Dios al hombre concedió Para alegrar al corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro simplemente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo Ni un varón que por amor a una mujer No haya llorado Muchas gracias Gracias Gracias